Una fría noche de otoño de 1985, por última vez la doctora Cecilia Yubileo traspasaba la puerta de esta colonia, Montes de Oca. A partir de allí, nunca más se supo de ella. Se transformó en uno de los grandes misterios de la Argentina. Aquella noche, Yubileo fue al tenebroso pabellón 7 a visitar pacientes. Volvió para dormir en la sala de médicos, pero nunca más alguien supo de ella. Este nuevo vídeo de la segunda etapa de lo inexplicable, es la segunda parte del caso de Cecilia Yubileo. Si no habéis visto la primera parte, os la recomiendo. En esta segunda parte, veremos las pistas acerca del caso, así como testimonios de los testigos que la vieron por última vez, las distintas teorías, a distintas teorías, y cómo está el caso actualmente. Si no conocéis este caso, o bien queréis recordarlo, ya sabéis. Primero, la desaparición no se denunció inmediatamente, y además, pocas horas después del turno de la doctora, se hicieron reformas en la casa médica, se pintaron las paredes, se cambiaron los muebles de lugar, y las pertenencias de Cecilia fueron retiradas, borrando algunas de las pruebas para siempre. Casi de forma inmediata, la policía investigó concienzudamente al personal del sanatón. Sin embargo, no tenía muy claro si tomar declaración a los enfermos, pues el testimonio era de dos o cuanto menos. El testimonio que sí tomaron en cuenta los investigadores fue el de Miguel Cano, el paciente de confianza de Cecilia, que recordemos había atendido junto a ella una urgencia en la noche del suceso, la de los conmutadores telefónicos que no funcionaban. Miguel declaró algo inquietante, pues dijo haber visto dos coches desconocidos poco después de despedirse de Cecilia. En uno de ellos se introdujo una camilla, pero esto no tenía nada que ver, porque recordemos que Cecilia Llubileo había firmado el acta de defunción de una paciente ese día. El otro coche era un Ford Falcon gris con las lunas tintadas, que dio varias vueltas por el lugar, que fue visto también por el conductor de la ambulancia y el camillero, y cuya entrada y salida del hospital no había sido registrada. Esto era lo que más preocupaba a la policía. La familia Llubileo, por su parte, contrató al abogado Marcelo Parrilli, para que investigara por su cuenta. Lo primero que llamó la atención del abogado fue la incongruencia de que el tanque de gasolina que Cecilia había llenado esa noche, antes de ir al trabajo, estaba vacío para cuando comenzó la investigación. Parrilli propuso drenar la inmensa ciénaga de Loppenborg, puesto que era frecuente encontrar allí los cuerpos de algunos internos desaparecidos. Pero su propuesta fue denegada, pues se salía del presupuesto. A los ojos del público argentino quedó expuesto como la corrupción campaba a su rancha por la finca. De los 1.200 pacientes que en ese entonces tenía la colonia, el 85% no había sido visitado por sus familiares en el último año. Finalmente se abrió un expediente contra estas circunstancias, a las que se añadían posibles casos de acosos a las enfermeras primerizas. Incluso que algunas pacientes habían quedado embarazadas. Pero Eliseo Sánchez no quedó exento de la controversia. Fue condenado y encarcelado a resulta de la investigación y falleció en la cárcel hasta publicar en 1992 el libro El desnudo de la inocencia, la verdad sobre la colonia Montes de Ocas. Surgieron testimonios que aseguraban haber visto a la doctora Cecilia Chivileo en distintos lugares, no solo de Argentina, sino del mundo. En relación a esto, en noviembre de 1985 apareció en la comisaría de Luján una cinta de cassette en un sobre anónimo. En la cinta de misma la calidad, alguien que aseguraba ser Cecilia pedía que dejaran de buscarla puesto que estaba bien y rodeada de amigos. Se había ido de retiro espiritual al extranjero y jamás volvería a Argentina. Otro de los móviles que se balajó para responder a la anima del caso fue el político. Puesto que recordemos Cecilia Chivileo había sido activista de izquierda aunque nunca se pudo encontrar una prueba sólida que vinculara a esta causa la desaparición de la doctora. Se habló también de un secuestro con fines lucrativos pero además se reclamó un rescate y los 3.000 dólares de la época que Cecilia tenía ahorrados y guardados en una caja de maicena estaban intactos en su domicilio. Se encontraron con el enfermero de apellido Novelo y después con la supervisora Nélida Ojoez. El diálogo fue el siguiente. —¿Alguna novedad, doctora? —le preguntó el enfermero Novelo. —Vengo del pabellón 7. Atendí una urticaria gigante —respondió Cecilia. Poco antes de llegar a la casa médica la detuvo la supervisora Nélida. En este caso el diálogo fue difícil. —¡Le quiero un pueblo llamo yo! —Cuando vaya a un pabellón me lo comunica a mí enseguida. No se corte sola. Usted me lo tiene que comunicar de inmediato. Por esta vez no la voy a percibir. Empezó a reclamarle. Ojo. —Eso es injusto —la cortó Giubileo. Tenía que atender a un paciente. No puedo andar buscándola a usted para avisarle. —Por favor, Giubileo. —Ocúpese de su deber como corresponde —insició la supervisora. —¿Qué dice? —Me ocupo mucho más que usted —le reclucó la médica y siguió del año. —¿Tiene que pasar algo? No. Al llegar a la casa médica fue ahí que Cecilia se había despedido de Miguel Carlos. Pasados 25 años de la desaparición de Cecilia, en 2010, Francisco Merino, un ex novio de la doctora, además de su amigo y confidente, rompió su silencio recordando como ella le insistía en que el trato a los enfermos era desastroso. Francisco recordaba que la última vez que habló con ella, una semana antes de su desaparición, Cecilia le dijo, —Han empezado a perseguirme en la colonia porque pretendo denunciar algunas irregularidades. —Le habló también de que a varios internos les sacaban las córneas para luego llevarlo a una caldera. La doctora hablaba además de órganos y estaba asustada. Julio Acevedo es compañero de Cecilia y actual presidente de la Asociación de Trabajadores del Estado en Luján. Según él, para un novito orgánico hace falta un lugar personalizado, personal especializado y compatibilidad genética. En ningún pabellón de la colonia se puede hacer aberración de órganos, pues serían para tirarlo a los chanchas. El abogado de la familia, Marcelo Parrilli, coincide en que es estúpido hablar de tráfico de, ya sabemos qué, puesto que no había ni capacidad quirúrgica ni higiénica en la colonia. Lo más probable es que hubiera circulación, ya sabemos, de personas. Tranquilamente podía llevarte a un tipo y tomar sus órganos donde a vos se te ocurriera sin que nadie se enterase. El sanatorio Opendor o colonia Dr. Manuel Montes de Oca sigue abierta y funciona con normalidad. Pero el acceso es difícil, puesto que hay medios de comunicación que al respecto de este caso intentaron acceder sin éxito. El caso ha quedado sin resolver. La potestad de aquel momento le pertenecía a una sola persona, para algunos un dios, para otros un demonio. Me ayudaría muchísimo que me dejarais un comentario y un bonito me gusta, que ayuda para seguir creando este tipo de contenido. Y sin más que añadir, nos veremos en un próximo vídeo de Lo Inexplicable. Lo Inexplicable Lo Inexplicable Lo Inexplicable Lo Inexplicable